Fui al Depor y al Depor no había ganado nunca, ganamos una copa y una supercopa, pero yo donde me he sentido, es una sensación extraña, es como tú ves llegar y ves llegar, por ejemplo ahora ves llegar a Cristiano, ves llegar a Messi, en mi época ves llegar a Ronaldo, a Romario y recibido como crack, y claro yo tengo en cuenta que yo con 35 años fui a Gijón al Sporting y aquello fue, esta gente quién se cree que viene, Pelé, quién se cree que viene, que viene un tío de treinta y tantos años, más acabado que Machín, y la gente increíble, yo al principio pensaba que se reían, porque era Salinas, Bogotá de oro y luego iba por ahí por los campos y Salinas, Bogotá de mierda, y dices tú, vamos a ver, pero es que estos están riendo de mí, y un cariño que no lo he sentido nunca, ese cariño de la gente del Sporting no lo he sentido nunca, luego me pasó una cosa muy similar en Vitoria con el Alavés, todavía encima peor con 37 años, pero esa sensación es una sensación que nunca se me olvidará, como me quería el público del Molinón, y luego encima también todo lo que rodeaba, es decir, el delegado era Kini. Sí, un mito también, claro. Es que a mí Kini, me viene a ayudar a la mudanza, todo el día conmigo, Kini, es como si mañana dejara el fútbol Messi y al chaval que venga le viene Messi, no sé cómo decirte, Kini conmigo, y dices tú, no sé, yo digo, estoy viviendo, estoy viviendo en otro mundo, no eres consciente de, entonces encima me pillo con una edad, que no como la del Atlético, y que quizás pues eres un chavalín, que pensabas en otras cosas, claro, 35, 36 años, aquí dije, esto, este cariño se lo tengo que devolver con creces, ¿no? Y habla de Kini, ¿cómo era? Porque era un tío muy campechano, que luego allá donde iba le querían. ¡Buah! Kini era, es que, mira, todo el mundo cuando se muere, todo el mundo dice que es un buen tío, no sé cómo se pasa, el pasa siempre, tiene un tío se ha muerto, dice, tu mundo por quedar bien, es buen tío, no. Kini era, de verdad, es que Kini era especial, Kini era una persona que, que nunca le he visto triste, es que, tú sabes que muchas veces vas con alguien y te empieza a contar sus penas, joder, es que me duele aquí, es que estoy mal, es que no tengo trabajo, es que la familia, es que, joder, dices tú, si yo no te puedo solucionar nada, macho, alégrame el día, ¿no? Kini no, Kini, es decir, fíjate lo que padeció ese hombre, ¿no? Porque yo creo que ha tenido todo lo que no puedes desear, ¿no? Desde la muerte de un hermano ahogado, salvando a un chaval, separaciones matrimoniales, una enfermedad muy grave, un secuestro, imagínate, ¿no? Y luego encima se quedó en la ruina, es decir, al final económicamente hubo un momento en que trabajaba por ahí, por Gijón, hasta que el Sporting, yo creo que fue lo mejor que hizo cogerle de legado porque es un icono y es un mito y es la mejor imagen del Sporting para ir por ahí, ¿no? Pero es que siempre estaba con la sonrisa, siempre estaba alegre, te alegraba el día, te daba consejos, te ayudaba en lo que podía, fíjate Kini conmigo en la mudanza. Es que es impensable, olvídate, que lo cuentas y... Es el único delegado seguramente que habría hecho eso, por lo menos de un equipo... No, por lo que decía, porque en el Barcelona nunca lo van a hacer, en el Real Madrid no... El delegado, mira, yo te voy a decir una cosa, en un vestuario el delegado, igual que el utillero, son personas muy importantes, muy importantes, porque más allá de su labor, son personas que te dan confianza. Es decir, cualquier jugador, todas tus pequeñas cositas que tienes, se las cuentas a él. Es decir, si necesitas una habitación, si necesitas entradas, cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que quieras que te tape, cualquier cosa que quita... Siempre el utillero es tu confesor, es la persona con la que tú te confiesas, ¿no? La persona que tiene que ser de mucha confianza. Y más allá de eso, encima tiene que ser un tío alegre en el vestuario y que haga piña, ¿no? Entonces, pues es que son personas que muchas veces no les damos importancia, parece que, ¿no? El utillero, el delegado, pero son personas relevantes en un vestuario.